La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 para avanzar, es nuestro pan nuestro alimento, es la que nos mantiene en pie Señor, la que nos da vida espiritual, esta palabra que pueda Señor nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro mismo cuerpo Señor, nuestros huesos, dice tu palabra, que se rejuvenecen al escuchar esta palabra que es viva, que entra Señor hasta lo profundo, hasta allá hasta los tuétanos, dice tu palabra Padre, que penetra, allá Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, sea esta palabra viva entrando en cada uno de nuestros corazones, sea esculpida allá con el Espíritu Santo con el fuego de tu poder de tu unción, en cada uno de nuestros corazones, del grande al pequeño Padre, y que esta palabra pueda llegar a cada uno del Señor de los cuales tú Señor tienes Padre escogidos, de los cuales tú tienes de la mano, a los cuales también tú llamarás Señor en un tiempo Padre, Señor no sabemos cuándo pero tú sabes Señor el propósito y el plan que tienes con cada hombre y cada mujer, en el nombre de Cristo te damos gracias Señor amén y amén gloria al Señor, tome asiento pero no deje de alabarlo aleluya, amén la alabanza a Dios cambia las cosas amén, así que cualquiera sea el problema que tenga la aflicción, la alabanza a Dios cambia todo eso amén, hay veces el desierto se hace bastante largo hermanos, ¿por qué? porque en el desierto no lo alabamos amén, y hay veces en el desierto se pasa más quejándose, lamentándose el por qué no entiendo Señor por qué yo paso esto, lo uno y lo otro, hay que solamente alabarlo hermanos, gloria al Señor amén, el pueblo de Israel por eso se metió 40 años en un desierto porque no aprendió a darle gracias al Señor en todo tiempo amén, cuando faltaba hermanos carne, se lamentaban querían carne, faltaba agua se lamentaban, quería agua hermanos, y siempre de verdad había ese problema y el tiempo se iba alargando amén, lo llevó por pocos días al desierto y de ahí lo iba a sacar pero 40 años tuvieron que estar en un desierto, amén por no aprender a alabar al Señor en el desierto, amén amén, así que alabemos al Señor en cualquiera que sea nuestra circunstancia, esté la persona delicada, esté sano, esté con gozo esté quizás pasando prueba aflicción, alabe el nombre del Señor y así de esa manera pasamos más rápido nuestras pruebas, amén es la mejor manera, es la solución para pasar las pruebas del hermano alabar el nombre del Señor bueno, vamos a seguir en este estudio que estamos teniendo estamos en el capítulo 20 en el versículo 6 ya habíamos visto los primeros cinco versículos ya del elítico, amén y esa verdad hablaba acerca de lo que eran los hijos amén tanto así que este capítulo 20 es penas por actos de inmoralidad así tenemos en la versión Reina Valera, hermanos amén, un temita ya del capítulo 20 habla acerca de todas las cosas inmorales que el Señor las condena que el Señor las señala las saca a la luz para que el hombre y la mujer pueda entender que es algo moral y que es algo inmoral amén entre las cuales de inmoralidad habla hermanos estos primeros versículos estos primeros cinco versículos precisamente habla de los hijos amén de la necesidad de o de la responsabilidad que tiene el padre amén de presentar sus hijos a Dios amén de llevar sus hijos a Dios ¿por qué? porque hay dos lugares donde van nuestros hijos o van al Señor o el mundo hermanos se los lleva el pecado se los lleva amén y Molot representa aquello amén entonces como padres nosotros tenemos la obligación ¿de qué? de enseñar a nuestros hijos a que busquen a Dios amén y que sepan ellos que verdad que hay un Molot por ahí amén Molot representa el diablo representa el pecado hermanos representa el sacrificio a un Dios que había en aquel tiempo en el tiempo del pueblo de Israel como les había dicho era un Dios verdad un muñeco allá muy grande y en la barriga de ese muñeco pues tenían un orno y siempre lo tenían ardiendo y de esa manera la gente que no conocía del Señor y aún parte del pueblo de Dios participó en ese culto hermanos tremendo amén porque el Señor aquí le está diciendo precisamente a los hijos de Israel o sea al pueblo de Dios amén que nuestros hijos le pertenecen es a Dios amén es importante que lo declaremos aunque usted vea lo que vea siempre declare mi hijo es de Dios mi hija es de Dios amén aunque lo vea perdido y como sea usted diga en el nombre del Señor mi hijo será tuyo mi hija será tuya declárelo hermano y créalo y créalo y espere en el Señor y dígale Señor un día yo veré mi hijo un día yo veré mi hija sirviéndole al Señor un día lo veré aunque esté por allá en la droga donde esté hermano no se preocupe usted confía en el Señor siga perseverando siga aclamando y Dios lo rescatará amén entonces es tremendo hermanos pero en este tiempo amén hoy día precisamente conversábamos con una profesora de escuela hermano superior amén y ella decía yo no sé ya qué hacer porque los jóvenes amén aparte que los jóvenes comienzan a infectarse con el virus también amén dice créalo son tantas las cosas que no dicen amén los medios de comunicación pero son tantas las cosas que hay dentro de las escuelas superiores están contagiando y no sólo eso dice sino que los jóvenes están cayendo en depresión y no sólo eso sino que los jóvenes no quieren saber nada de Dios amén dice si usted les pone algo algo les habla de la Biblia porque esta esta profesora hermanos una señora que ya le falta un año para jubilarse amén ella decía a veces uno quiere ayudarlos porque ve a esos jóvenes en depresión jóvenes en depresión amén que esta esta pandemia este encerramiento que ha habido verdad este lockdown que ha habido ha hecho que muchos jóvenes dice hermanos que cantidad de jóvenes de escuela hermanos jóvenes amén jóvenes alinerados jóvenes jóvenes hermanos jóvenes de familias verdad con dinero con mucho dinero dicen quieren suicidarse hablan solo de depresión no hablan nada bueno dicen este tiempo y si usted quiere hablarles algo de Dios dice enseguida llaman al presidente enseguida llaman a reunión a todos los profesores para que los mismos profesores vengan contra tal maestro que quiere en algo verdad ayudarlos y dice es tremendo lo que se ve y no solo eso dicen los padres de familia amén dice en algunas ocasiones así dice yo he nombrado a Dios porque ella dice ve el problema grande hermanos ella ve la necesidad y dice yo no sé qué hacer dice porque los psicólogos llevan a los psicólogos y sus muchachos salen igual y hasta peor o sea los psicólogos no pueden ayudarlos es que el único que puede ayudar hermanos es Cristo amén el único hermanos que tiene el poder para ayudar es Cristo y ella dice y lo que más me llama la atención es que los padres de familia vienen a reclamarme dicen más de una vez en todo el tiempo que yo he dado clases dice cuántos padres de familia pero más que todo en este último tiempo han venido a reclamarme usted por qué le habla a Dios de Dios a mi hijo por qué le habla de Dios por qué usted no puede hablar usted sabe que usted es una maestra usted no puede hablar de Dios en una clase amén somos ateos y usted por qué va a hablar de Dios ahí usted no puede hacerlo amén y miren cuando vemos esto hermanos amén entonces eso es lo que habla hermanos la palabra del Señor acá moló amén para quién son tus hijos para quién son nuestros hijos hermanos amén para quién sólo en saber hermanos nuestros hijos un día hermanos tendrán que presentarse delante del Señor y todo padre es responsable amén delante del Señor por eso verdad allá dice hermanos miren dice si verdad y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo por cuanto Dios Dios de sus hijos amó ay Dios amén hay hermanos que perdamos nuestros hijos amén que mañana que se yo hermanos se llega a morir uno y se vaya al infierno amén y el Señor hermanos le va a pedir cuenta a ese padre donde está tu hijo o sea ser padre hermanos no es sólo de hacer hijos y hacer hijos y hacer hijos y verdad no 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 hermanos la cuestión es más más seria es algo que el hombre no ha entendido como no ha entendido muchas cosas amén entonces la responsabilidad dice por eso el Señor dice y yo pondré mi rostro contra tal varón en el versículo 4 del capítulo 20 dice si el pueblo de la tierra cerrará sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos amó para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré entre su pueblo con todo lo que con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose como loco aleluya amén entonces mire como creyentes nosotros tenemos luz amén el creyente hermanos ve sabe sabe lo bueno y sabe lo malo conoce sabe discernir amén la palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo amén entonces una gran responsabilidad amén el tener hijos amén y sobre todo hermanos que nuestros hijos sean espirituales o sea que busquen a Dios amén porque si no hermanos se los lleva moro amén si no se los lleva moro se los lleva al mundo amén y vuelvo hermanos y repito la semana pasada hablábamos amén acerca de cuantos padres creyentes que tienen problemas con sus hijos porque se los está llevando moro o ya se los llevó moro amén y muchas veces hermanos es el mismo padre a tener parte de responsabilidad en eso y padre estoy hablando de padres creyentes amén por eso que el padre creyente el cristiano hermanos verdad no hay cosa mejor hermanos que traer nuestros hijos delante del Señor el Señor mismo dijo verdad dejar los niños venida a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios amén el padre hermanos verdad hasta el padre puede quedarse en casa pero los hijos tienen que llegar a la casa del Señor los hijos tienen que venir a la iglesia traigalos cuando hermanos estén pequeños cuando usted pueda traigalos porque cuando ya estén grandes ay Dios mío traiga un hijo cuando esté adolescente y nunca ha venido a la iglesia o viene solo el domingo traigalos todos los días le va a hacer una guerra amén se le va a levantar como aleluya como gaco hermanos se le va a poner allá yo no voy a la iglesia aprovechemos el tiempo gloria al Señor amén así que cuando traemos nuestros hijos hermanos el Señor mismo dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará instruyelo amén instruyelo instruir es como como que lo hagas como un militar un soldado para Cristo gloria al Señor nuestros hijos tienen que ser así imagínense que nosotros seamos hermanos flojos de esos ay que si me dio una agüita ya no voy a la iglesia ay me dio hace frío no voy a la iglesia ay medio 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 estoy resfriado ya no voy a la iglesia y nuestros hijos están observando gloria a Dios aleluya entonces mi papá es flojo aquí estoy tranquilo estoy bien amén y cuando hermanos después vienen los problemas después son los problemas aprovechemos hermanos aprovechemos tengamos cuidado porque ay Dios de verdad hermanos como será que un creyente pierda a sus hijos si para el mundano le va a llamar la atención imagínense para los hijos de Dios amén que perdamos nuestros hijos gloria al señor que se nos pierdan nosotros en la iglesia hay creyentes hermanos que en la iglesia ellos paran todos los días y los hijos nunca nunca hermano aleluya no es que tiene que hacer deberes que tiene que jugar con la playstation es que tiene ay es que tiene el cacho me inscribe en la escuela el cacho y hasta me inscribe en el mar y digo Dios mío que hace inscríbanlo un curso de música para que aprendan todo que suene y agarre al señor gloria al señor hermanos amén cuantos creyentes hermanos ay yo quisiera que mi hijo sea Messi que mi hijo sea Ronaldo yo quisiera que mi hijo juegue como juegue como Cacá yo quisiera que mi hijo juegue como Ronaldinho ay Dios mío y no decimos yo quisiera que mi hijo sea un pastor yo quisiera que mi hijo sea un siervo de Dios un predicador un evangelista un hombre de Dios que mi hija sea una mujer de Dios gloria al señor hoy hermanos eso es tremendo aleluya hermanos así que cuidemos nuestros hijos aleluya cuidemos y démosle gracias al señor que el señor nos abra hermanos porque nunca es tarde para empezar aleluya mientras podamos porque después se nos crecen hermanos y el tiempo pasa tan rápido cerramos los ojos abrimos y nuestros hijos están más grandes que nosotros gloria al señor amén así que a cada padre hermanos pues a Dios tenemos que rendirle cuenta pero no se enoje conmigo aleluya no se enoje gloria al señor aleluya es el señor que nos habla para usted y para mí porque yo también tengo hijos hermanos amén así que mire y ahí hermanos verdad pues aquí habla de las penas por actos de inmoralidad o sea las consecuencias una pena es cuando se da un veredicto verdad y entonces esa persona pues ha sido ya verdad juzgada y le toca pagar amén ya le dieron la pena amén cuando hay un caso en un juzgado y una persona ya ha salido culpable ya le dieron la pena gloria al señor entonces está hablando de eso amén está hablando de consecuencias por situaciones que se pueden dar hermanos amén en el camino también dice el versículo 6 que habíamos leído la persona que atendiera a encantadores o a divinos para prostituirse detrás de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona la cortaré de entre su pueblo eso dice el señor Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita amén Dios tiene siempre siempre él tiene la última palabra amén y ahí hermanos está llamando la atención amén a las personas que atienden a encantadores o a divinos amén personas que les gusta hermanos que les lean las cartas personas que les gusta verdad buscar brujos y de eso hermanos hay cantidad de personas amén hay personas de clase baja de clase media y personas de clase alta hermanos que buscan brujos amén en partes donde uno menos se imagina gente hermanos zonas residenciales hay brujos para ricos amén de gente de toda clase hermanos que busca busca a los encantadores que les da hagan un baño allá con las hierbas hermanos para que les vaya bien ¿por qué? porque hermanos están más delante del Señor si quiere que le vaya bien busca a Cristo amén al que quiere que le vaya bien al que quiere que le cambie su situación el que quiere no fracasar hermanos tiene que buscar a Dios amén porque los brujos no lo ayudan los encantadores no lo ayudan los adivinos no lo ayudan más bien lo engañan lo envuelven hermanos se les llevan el dinero les hacen de todo ¿cuánta gente ha quedado en la miseria hermanos por buscar brujos encantadores adivinos hechiceros amén para buscar seguramente o supuestamente su futuro amén ¿qué tiene mi futuro? amén y allá hermanos es tremendo pero amén cuando uno ve la situación esta hermanos hay lugares donde los brujos los encantadores los adivinos son tremendos también amén hay lugares zonas amén África por ejemplo África es conocida por la hechicería la brujería hermano amén el continente africano casi todo el continente africano es conocido por eso amén y por eso quiero decir pero porque África es pobre amén es porque hay maldición si allá hay brujos hermanos hay más brujos que cabello uno tiene en la cabeza amén Haití Haití es conocida por zona de brujería amén zonas de brujos hermanos que tienen la unción del diablo mismo hermano en Haití otros lugares hermanos y así mismo Haití vive en una miseria es uno de los países más pobres del mundo amén y están hermanos por ahí por Centroamérica los demás países hermanos ahí están Costa Rica Panamá Puerto Rico pero Haití hermanos vive siempre y por ahí siempre pasan los tornados y por ahí siempre pasan los huracanes por ahí hermanos pasa de todo ¿por qué? porque la mayor parte de esa gente son brujos practican la brujería amén otro hermanos país verdad que así mismo tenía la fama de brujería y de todos hermanos aleluya es Venezuela todo el mundo sabía eso hermano amén y mire lo que pasó le cayó juicio hermano no tienen ni que comer en Venezuela eso es lo que se vive hermano amén otro país que así mismo es lleno también de brujos Brasil así como hay bastantes evangélicos allá más brujos también hermano amén y gente hermanos que busca amén porque hermanos al hombre le gusta buscar siempre lo fácil le gusta lo fácil amén y prefieren buscar al diablo porque el que busca brujo al diablo busca amén prefieren buscar al diablo prefieren aunque si dicen que hay brujería blanca brujería negra brujería todo es el mismo diablo hermano amén todo va hermanos hay verdad en las tinieblas envuelto amén pero hermanos no quieren buscar a Dios amén por eso dice la persona que atendiera encantadores que atendiera o sea que busca que está ahí buscando esa gente amén para prostituirse detrás de ellos yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré aleluya amén eso hermanos lo dice el Señor amén el Señor está contra aquella persona que busca brujos está contra Dios está enojado contra aquellas personas amén que están viendo hermanos yo soy sagitario yo soy capricornio yo soy león y hacen de todo hermanos para para ver que va a ser de su mañana amén y si su mañana está lejos de Dios amén va a ser de mal en peor amén porque solamente en el Señor hay bendición solamente en el Señor hermanos encontramos bendición y bendiciones en abundancia gloria al Señor pero el hombre no quiere ese es el problema amén entonces el Señor en verdad dice si la persona busca estas personas que son encantadores adivinos es una prostitución el hacer eso o sea es una prostitución espiritual ¿por qué? porque Dios los creó Dios los hizo están en deuda con Dios pero prefieren irse hermanos como otro amén a buscar el otro a buscar las tinieblas cuando la luz hermanos está a disposición de todo Cristo es la luz del mundo amén entonces hermanos miren por eso es que el versículo 7 dice santificados y santificados pues y sed santos porque yo yo soy vuestro Dios aleluya amén la palabra santificar es apartarse el versículo 8 dice y guardad mis estatutos y ponedlos por obra yo yo va que os santifico gloria al Señor hermanos el Señor llama siempre a santificar amén y vuelvo y repito santificar quiere decir apartarse amén la gente hermanos quiere llegar al cielo pero sin apartarse del pecado todos quieren el cielo todos amén todos usted ve cuando se muere alguien uy verdad ojalá Diosito dicen lo tenga en su gloria y el tipo o la tipa hermanos era un borracho mal hablado un adultero una adultera era hasta quizás un ladrón amén un afeminado o lo que sea pero ojalá Diosito dice lo tenga en su gloria acá habla de santificar o sea de apartarse de lo malo amén aleluya santificados quiere decir eso pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios o sea hay que limpiarse amén claro hermanos nosotros que no quisiéramos que todos nos fuéramos al cielo pero el Señor ha establecido su palabra amén y solamente dice la palabra no hay condenación para los que están en Cristo Jesús el resto está en condenación para los que están en Cristo hermanos o sea para los cristianos para los que se santifican para los que se apartan del pecado amén porque la gente hermanos de verdad parte de la religión tradicional que ha hecho un engaño terrible también diciendo a todo el mundo que todo el mundo puede ir y entrar al cielo como sea amén y como les permiten todo no les hablan de la santidad de lo que quiere decir santidad amén más bien le dicen por allá líder mi santidad y todo verdad pero santidad es otra cosa amén santidad no es un hombre santidad es lo que nosotros tenemos que practicar en separarnos apartarnos del mundo amén hay que apartarnos del mundo nacer de nuevo porque el señor es santo aleluya dios es santo hermano imagínense hay que se muere hermanos un borracho amén como puede entrar al cielo si está borracho no va a saber ni por donde entrar primeramente de lo borracho que está amén como hermanos si dios es santo hay que decir oye quédate allá porque estás apestando a trago amén y cuánta gente piensa que está bien y se ponen un crucifijo y cargan allá hermanos y tienen sus rezos por allá y hacen sus cosas pensando que están bien pero tienen que santificarse para qué para que pueda entrar al reino de los cielos hermano amén ser santos es una orden hermanos amén ser santos o sea hermanos el espíritu santo hace esa obra de santificación de purificación aleluya aleluya amén y mire dice y guardar mis estatutos y ponerlos por obra yo que os santifico los estatutos los tenemos aquí es la palabra los mandamientos las 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 leyes que el señor nos ha dado es hermanos para qué para que las guardemos para que las metamos por obra para que las pongamos por obra dices guardar mis estatutos y ponerlos por obra gloria al señor no es solamente hermano leer y memorizarla y ya gloria al señor no no hay que poner por obra la palabra del señor amén porque hermanos cuanta gente sabe la palabra y dios mío ¿verdad? parecen teólogos pero son hermanos tremendos pecadores andan en borracheras andan en pecados que hay dios mío que hacen tremendos delante de todo mundo al abierto ¿verdad? amén pero acá dice hermanos no es solamente saber la palabra hay que ponerla por obra y solo no podemos porque es el espíritu santo que nos ayuda hermanos a poner por obra la palabra del señor nosotros solo no podemos el hombre solo no es más el hombre solo ni la entiende hermano sin la ayuda del espíritu santo sin apartarse uy hermano amén para nosotros es un es un gozo el poner en práctica la palabra hermano el vivir conforme la palabra el esforzarlo hermano y cada vez el señor cuando algo hacemos equivocado el espíritu santo nos redargulle y nos damos cuenta hermanos que falla el señor enseguida la palabra lo que nos pasa con el pecador pecador así deshace viva la vida hermano desbarata todo y no pasa nada con él y quizás hasta la conozco y hasta saben de memoria cuánta gente sabe de memoria la palabra para su propio beneficio amén se saben de memoria muchas veces para yo también hice la palabra y hermanos y le hablan de versículos con verdad la memoria pero eso hermanos nada tiene que ver lo que el señor quiere es que pongamos por obra la palabra del señor amén entonces hay que santificarlo y hay que guardar los estatutos ponerlos por obra y yo Dios que os santifico aleluya es el señor el que hace la obra de santificación en el creyente es Dios hermano amén porque porque no es por exigencia amén creyente no puede cambiar porque le exige no es porque tiene que hacer que el señor hermanos o dejar que el señor lo limpie porque santificación es que lo limpie que lo lo purifique hermanos que verdad que cambie saque del hombre del viejo hombre las cosas que a Dios no agradan amén entonces el señor es el que santifica es que dile señor verdad límpiame señor lávame señor santificame gloria al señor y de repente hermanos el señor va haciendo la obra amén como éramos nosotros como andábamos un tiempo hermano amén cantábamos como el mundo anda vivíamos como el mundo vive así era nuestra manera amén pero cuando llegamos al señor el señor comenzó a hacer la obra amén y cuando verdad comenzó a limpiarnos a quitarnos cosas que a él no le agradaban y el señor hermanos y de repente nos encontramos hermanos diferentes amén porque porque el que santifica o sea el que cambia es el señor amén porque cuantos creyentes están un tiempo verdad y usted los ve hermanos que cambian hasta su manera de vestir todo verdad y muchas veces lo hacen no porque el señor ha obrado sino porque se sienten verdad quizás que algún hermano los está allá empujando y hermano cuando te sacas eso cuando cambias eso cuando dejas eso hay que dejar que el espíritu santo ¿por qué? porque Jehová es el que santifica gloria al señor y cuando pasa cuando es el hombre el que ha hecho que esa persona cambie hermanos eso no va a tener fundamento amén eso no va a tener fundamento pero cuando el señor cambia cuando el señor santifica hermanos hay ese creyente hermanos pase lo que pase va a permanecer gloria al señor creyentes verdad que están hermanos en la iglesia y hablando de varones y andan a conterno con todo con su biblia y zapatan al siguiente día hermano usted los ve en la calle amén y andan con el mundo y hablando de creyentes varones y mujeres amén y ya terminó la gloria del señor y medio se apartó y ya el siguiente día hermanos con todo encima aleluya ahí va a hecho la obra del señor quizás lo obligaron o quizás se emocionó y cuando yo verdad yo voy a campear y voy ay que el pastor anda vestido contento yo también me voy a poner terno ay verdad veo que la hermana se pone falda uy que se ve bonito y yo también me voy a poner amén y no es así jehová tiene que santificar tiene que limpiar primero dice limpiarlo de adentro del vaso o sea primero la limpieza tiene que empezar dentro en el corazón que el señor limpie primero nuestro corazón cambie nuestro corazón nos dé un nuevo corazón aleluya y entonces ahí es hermanos donde la obra del señor se ve y el creyente hermanos Dios mío amén marca la diferencia kilómetros se lo reconoce ese es un aleluya ese es un aleluya ese es un gloria a Dios ese es una gloria a Dios gloria a Cristo amén y la gente hermanos donde va aleluya lo reconoce gloria al señor esa es la obra del señor amén y cuando el creyente hermanos es santificado por el señor hermanos cambia verdad usted le ve al creyente tiene una luz el creyente y alumbra hermanos de verdad que cuando el creyente está buscando de Dios su rostro hermanos tiene una luz tiene algo los ojos algo verdad y claro nosotros entendemos que es Cristo es el señor que está en él amén pero cuando el creyente pierde esa luz cuando el creyente desaparece se pone como oscuro amén como oscuro no es que se fue la luz ya no ya verdad aleluya ya no brilla gloria al señor algo pasa y no es que hay que ponernos brillante en la cara no 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 es de la gloria de Dios amén cuando Moisés bajó del sinal dice que su rostro brillaba y tuvo que ponerse hermanos un velo verdad ya porque hermanos el rostro de él brillaba porque porque estaba cerca del señor estuvo cerca y nosotros estamos cerca todos los días amén para Moisés bajó un rato el señor allá y le dio las leyes y después volvió hermanos verdad y bajó Moisés allá y el rostro de él brillaba pero ahora hermanos el señor dice yo estaré con vosotros y en vosotros todos los días aleluya amén entonces eso es hermanos santificación aleluya tiene que comenzar adentro gloria al señor entonces cuando comienza hermanos esa santificación y es el señor el que santifica aleluya hermanos es Dios el que santifica y entonces hermanos dice miren versículo 9 todo hombre aleluya que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él aleluya amén en el versículo 9 hermanos nos habla de el hombre o los hijos amén que maldicen o que hablan mal de sus padres sabe que maldecir es hablar mal no es que usted le diga oye verdad le diga maldito no 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 maldito o maldecir es hablar mal hablar mal de la persona cuando usted habla mal de alguien usted lo está mal usted está maldiciendo y el señor dice hermanos que de nuestra fuente de nuestra boca no puede salir dos tipos de agua y bendecir es hablar bien amén hablar bien de esa persona contaba bien usted lo está bendiciendo gloria al señor pero el hablar mal eso es maldecir amén hay gente hermanos hijos verdad que hablan mal de sus padres todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él aleluya es uno de los mandamientos verdad el quinto el mandamiento con promesa que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra y honrar es respetar cuando hay respeto hermanos aleluya cuando el hombre respeta o el hijo respeta a sus padres Dios lo bendice amén porque como les decía hace un momento hermanos y casi que estoy terminando por el tiempo amén porque es que les decía que hace hermanos ahora en este tiempo hay cantidad de jóvenes que están mal están como locos unos se han muerto ya otros están muriendo y otros hermanos los que están quedando están andando hermanos por intestas convence de acá verdad están volviéndose como locos ¿por qué? es porque hermanos no respetan que van a respetar a su padre que van a respetar a su madre ¿verdad? si es de insultar no lo insultan amén si es de levantarle la mano le levantan la mano entonces hermanos ahí es donde hermanos aquí dice todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él o sea hermanos el señor está contra tales personas contra tales hijos que no respetan a sus padres o a sus madres amén aleluya entonces todo hermanos esto verdad nos enseña este libro de Levítico amén vuelvo y repito Levítico es un libro hermanos de sacerdotes del pueblo del señor amén es un libro que tenemos que saber que es lo que tiene el señor aquí en este libro y en los demás que hay verdad que es lo que el señor tiene para nosotros que es lo que el señor habla a través de su palabra gloria al señor aleluya entonces que tremendo hermano poder ver todo esto irlo estudiando viendo ver que es lo que hermanos Dios quiere hablarnos amén a nosotros nos ayuda nos llena esta palabra amén y hacen cada uno de nosotros esa obra de santificación a través de la palabra del señor amén es la palabra del señor la que limpia hermanos es la palabra amén pero en un momento dijo señor pues verdad aleluya yo quiero verdad que cuando el señor me quiso lavar los pies señor no le dijo no amén aleluya pero no quiso y entonces allá el señor hermanos le dijo no pedro conviene conviene que yo te lave amén y es que conviene que el señor hermanos nos limpie nos lave con su palabra amén es la palabra del señor la que nos limpia bendito sea el nombre del señor así que hermanos ahí nos vamos a quedar amén el tiempo hermanos aleluya se nos va demasiado rápido amén pero es mejor estar un momentito en la casa del señor que en mil años en moradas de maldad amén así que vamos un momento a inclinar nuestro rostro padre señor gracias te damos en esta noche por la palabra te pido señor amado que esta palabra señor se quede señor grabada en nuestro corazón en nuestra mente señor en lo profundo en nuestro ser señor que esta palabra cuando quizás nos equivoquemos señor o quizás pequemos que esta palabra señor nos redargulla que esta palabra nos haga cortar recortar lo que tú nos has hablado señor gracias señor gracias te damos señor a ti sea señor toda la gloria en el nombre de Jesús amén y amén hermanos así que el próximo martes si el señor no ha venido pues seguiremos con este estudio de la edición amén así que Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos también que nos tengan amén Dios le bendiga gracias 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 ¡Gracias!